La Defensoría del Pueblo en Antioquia advirtió amenazas contra 32 maestros del departamento. Los profesores se han negado a entregar a los niños para que sean reclutados por bandas criminales. Las aulas de clase de varias escuelas de Antioquia se han convertido en el escenario de amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Según la Defensoría del Pueblo, por lo menos 32 docentes en Antioquia han sido amenazados y algunos hasta desplazados en lo que va del año. Al parecer, por negarse a que sus estudiantes sean reclutados. Lo sorprendente es que una vez estas noticias están saliendo, cada vez se aumenta. Yo había hablado de 24 profesores, en menos de dos semanas ya llevamos 32. Es un llamado a toda la institucionalidad. Advierte la funcionaria que aunque el subregistro es mayor, preocupa las pocas acciones de algunas autoridades en el territorio. Por diferentes situaciones, porque hay profesores que no están en la línea de lo que el grupo al margen de la ley indica. Por ejemplo, necesito llevarme a este alumno y un profesor se niega. Necesito las instalaciones para que mis hombres descansen y el profesor se niega. Necesito que por favor aleccione o adoctrine a los niños, el profesor se niega. Entonces amenazan los profesores. Las alertas son de tal gravedad que algunos docentes denuncian que estos grupos les exigen enseñar solo a leer y escribir y que con lista en mano advierten en los caminos quienes pueden estudiar y quienes no. Las autoridades aseguran que hacen presencia en la zona.